Hola, 1st grade, ¿cómo estás hoy? Bueno, espero que estés feliz y bien. Hoy es domingo, 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 frío, sábado o sábado. Es? Oh, sí, tuesday, octubre, novembro, december, april, marzo, junio, julio, agosto. ¿Sí? Ok, bueno, hasta aquí tienen que estar hechas las pages del Activity Book. One hundred and ten, one hundred and eleven, and one hundred and twelve. ¿Sí? Ok, finalizadas. ¿Is it clear? Finished. Good. Bueno, so pay attention now. Today we are going to work with cut-out page, cut-out page on page three, unit three, page thirty-five. At the back of the book, las que quedan atrás, yes, unit three, page thirty-five, ¿ok? Quiero que preparen una hoja en blanca, aparte, en blanco, aparte. Yes. This one, una hoja, yes, scissors and glue. Yes. But first of all, first of all, pay attention, pay attention, ¿ok? Good. Ya te van a ir llegando los videos, los videos, three minutes videos corregidos. Vas a abrir el file, open your file. Vas a mirar tus errores y yo la clase que viene voy a tratar los errores comunes en la pizarra, ¿está? But first of all, ¿qué te pido? Que abras el file y mire tus errores. Is it clear? Yes. All right. Like that. Wait a minute. Right. Okay, okay, okay. Okay. Y ya está. Good, good, good. Well, so pay attention. Yes, pay attention. Yes, let's revise the parts of the body. Yes, parts of the body. Okay, let's revise and repeat after the teacher. Okay, so this is my face. So we have ears. Yes. Hair. Nose. Eyes. Mouth. Let's repeat after the sound. No te quedes mudo o muda, eh. Arms. Body. Hands. Tummy. Yes, tummy. Feet. Y como es un pie. Foot. Well done. Legs. Fingers. Arms. Okay. Legs and feet. But si muestro un dedo, foot. Okay. Un pie, perdón. Foot. Yeah. Is it clear? So. Okay. So pay attention now. Yes, pay attention. Stand up. The pie. Stand up. Stand up. Okay. Are you ready? Okay. So, my head, my arms, my hands. You repeat after the teacher. Yes. Stand up. Stand up. Okay. Good. My head, my arms, my hands, my tummy, my fingers, my tummy, my fingers, my legs, yes. My legs, my feet, my feet, yes. My toes. ¿Tocaste, decitas? Yes. Barefoot, descalzo, con medias, with socks. Your feet. Yes. Okay. Hands. Arms, fingers, tummy, hips, tummy, arms, hands, fingers, legs, feet, yes. Toes, los dedos de los pies, toes. Okay. Are you ready? Good. My nose, my mouth, my ears, yes, my ears. My eyes, my nose, my mouth. Are you ready? Okay. Dictame partes del cuerpo. Dale, dictame. Okay. Tummy. Legs. Yes. Feeds. Fingers. What else? Oh, yes. Toes. Arms. Well done. Feeds. Hands. Yes. Hands. Legs. Ya estamos. Feeds. También. Arms. Tummy. Ya está. Yes. Okay. My head. Mi cabeza. My head. Okay. Well. So pay attention now. Let's repeat. Yes. Tummy. Palm. Legs. Palm. Feeds. Palm. Fingers. Acordate. Ruido, sonido, brazo para ti. Repetition. Toes. Palm. Arms. Palm. Hands. Palm. And. Hits. Atención aquí, eh. Que viene otra cosa, eh. Para recordar, porque estamos precalentando para el trabajito que nos toca hacer hoy, eh. You are warming up. Okay. Good, good, good. Yes. Pay attention. Aquí tenemos nose, arms, eyes, repetition, legs. Aprovecha todo. Siempre repetí after the teacher. Okay. ¿Cómo puede ser? Aquí hay una palabra clave. ¿Cómo puede ser la nose? Yes. Nose es singular. Entonces, sí va a llevar la A. Adelante. Sorry. A big o a small nose. Yes. A big, porque a veces lo que yo quiero poner, he has got small nose. No. A big nose. A small nose. Porque decimos una nariz pequeña. Entonces, ese E es una y necesita. Yes. Yes. Okay. Good. Si tenemos un plural, por ejemplo, arms, va a ir directamente el adjetivo. Long o short. ¿Cómo pueden ser los arms? Short o long. Short o long. Yes. Okay. I've got short arms. Yes. Shots or short. Okay. Un jugador de básquetbol, ¿cómo va a tener? Long arms. Yes. Okay. Good. ¿Cómo pueden ser los eyes? Eyes es plural o singular. Responde en casa. Answer at home. Yes. Plural. Yes. Entonces, va a ir directamente o big or small. ¿Cómo pueden ser las legs? Long o short. También es plural. ¿Cómo pueden ser los eyes? Brown, blue, big or small. Yes. Is it clear? So, pay attention when it is singular. A small nose. A big mouth. Big eyes. Big ears. Yes. Ten en cuenta todo lo que es uno y todo lo que son dos. Yes. Está. Cuando es plural, le agregas directamente el adjetivo, el color, el adjetivo. Y si es singular, por ejemplo, nose, mouth, vamos a poner la A adelante. Entonces, eso es lo importante. This is the important thing now. For this activity. Entonces, si precalentamos esta actividad. If we warm it, warm up this activity, it means that you have to pay attention. Yes. Entonces, cuando te va a salir, vas a nombrar la parte del cuerpo. ¿Qué pasa? Tenés que prestar atención a lo que la teacher te explicó en clase. Por supuesto que yo voy a decir, esto lo que expliqué en clase. Yes. Is it clear? Right. Well. So, pay attention now. Yes. Look. This is the same. Nadie abre nada todavía. Yes. Recuerden que primero hacemos aquí. Yes. Okay. Good. So, you have these robots. Yes. This robot. What's the weather like today? Is it sunny, rainy, windy? Yes. Sunny and cold. Yes. Okay. Well, the first thing you have to do now, yes, now, is pay attention. Yes. Look. Cada uno en la casa va a decir una frase con, I have got, yo tengo. I have got short arms. I have got small hands. I have got ten fingers. Your turn. Vos lo decís en casa, para hacer el video y decís. I haven't got, now, I haven't got. I haven't got long legs. I haven't got long legs. I haven't got brown eyes. I haven't got brown eyes. I haven't got small eyes. Yes, is it clear? Now, a question. Acuérdate que decimos, dijimos, I haven't got, no tengo. Dijimos, I've got, yo tengo. Esto es súper repaso para ustedes, eh. And, have you got, pregúntala. Have you got a small nose? Have you got a small nose? Empatiza eso porque quiero que te quede en tu cabecita, eh. Okay. Have you got a small nose? Contesta en casa. Yes, I can't. No, I haven't. Have you got big feet? No, I haven't. Have you got, have you got a big tummy? No, I haven't. Have you got a big ear? Yes, I have. Is it clear? So, this is the second round. Now, pay attention. Are you ready? Good. It has got, it has, porque sabemos que con he, she and it, si yo digo my father, no voy a decir have got, voy a decir has got. Si digo the robot, voy a decir has got. Y si digo my man, voy a decir has got, porque con él, ella y esto, para las cositas, objetos, voy a usar has got, esto ya lo sabes. It has got, one, two, three, four, four ears, it has got four ears. Okay, good. Este es el primer round, eh. This is first round. First R no quiere decir primera root, sino first round. It has got, okay, it has got, it has got, it has got, ojo, marco la A, eh, a big mouth. Yes, okay, podría ser, it has got a big tummy. Yes, it has got a big tummy. It has got, one, two, three, four, four arms. Yes, it has got, it has got four arms. Me voy a este, yes, tenemos robot number one, le pongo number, number two, robot number three, and robot number four, okay. Con esta actividad íbamos a hacer un juego, así que íbamos a hacer copas, así que cuando vengas, lo hacemos, porque ya está preparado para hacer la actividad. Okay, good. Well, number three, it has got, it has got, it has got, it has got, one, two, three, four, five, six, seven, eight. It has got eight fingers. It has got eight fingers. Yes. Fingers. Yes. It has got two legs. Two legs. It has got two legs. Okay, robot number four. Vos andas diciendo frases con it has got, no importa que sean diferentes a la que la teacher dice. It has got two eyes. It has got, it has got, big eyes. Big eyes. It has got, it has got, two feet. Okay, is it clear? So, a este le podemos agregar otra más. It has got, it has got, it has got, it has got, it has got four que, four fingers. Okay, are you ready? Entonces, esto sería el primer round, first round. Yes, okay. So, it has got four ears. It has got four fingers. It has got a big mouth. It has got four arms. It has got eight fingers. It hasn't got two legs. It has got two legs. It has got big eyes. And it has got two feet. Yes? Okay. Bueno. Después vamos a ir al second round. Yes? Va a haber tres rounds. Y vamos a decir, it hasn't got. Yes? Okay? Good. Are you ready? Pam, 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 pam. Voy a poner a round two aquí. Round two. It hasn't got. Ah, it hasn't got. One, two, three, four, five, six, seven, eight. It hasn't got ten fingers, ten toes. It hasn't. ¿Qué quiere decir it hasn't? Muy bien, no tiene. It hasn't got. Yes? Ten fingers. Vamos al round number two. It hasn't got. It hasn't got. Mmm. Four ears. No tiene cuatro orejas. It hasn't got four ears. Round number three. It hasn't got. It hasn't got. A big tummy. No tiene un gran tummy. A big tummy. What is tummy? Panza. Yes? Okay. Barriga. Yes? Okay. It hasn't got a big tummy. And it hasn't got a mouth. Yes? It hasn't. It hasn't. It hasn't. Got. A mouth. No te comas cuando viene la palabra mouse. Cuando viene la palabra nose. Yes? No te comas los la A. Yes? Okay. Good. Vamos al round three. Pan, 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 pan. Round three. Round three. Has it got the question? Yes? Has it got? Has it got? Tiene. Tiene. Has it got? A big mouth? Respondos. Yes it has. Okay. O no it has. Vamos aquí. Ah, has it got? Has it got? 3 legs Has it got 3 legs? Yes it has No it hasn't Has it got 3 legs? No it hasn't Robot number 3 Ready? Vos andas diciendo frases en casa Has it got? Has it got? No, no vamos a poner ni has he got Ni has she got It got porque estamos nombrando a un robot Has it got Has it got long hair? Long hair? No It hasn't And then Robot number 4 Has it got Has it got A big mouth? No No It hasn't Yes? Ok Entonces Lo más importante es The most important thing is that You have clear in mind Tenemos round 1 It has got It has got It has got It has got Round 2 It hasn't got No tiene And round 3 The question Has it got? Has it got? Yes? Has it got? Has it got? Me falta aquí el got Papam Papam Yes? Y vamos a tener que recortar Esto Bien prolijito Yo tengo una copia para no cortar esta Porque todos los años la uso Yes? Ok Está? Entonces vamos a cortar por esta línea Yes? Ok Aquí Papam The catch off page Atención como cortar la teacher técnica Costados Pam Costados Pam Y ahora corto un robot One Two Three Y ahí queda el four Das big A la basura Ok? And you stick The four of them Mira Atención eh No vas a hacer antes que te muestre yo eh Put the date Put the date here Today is Tuesday Todos los trabajos tienen que estar con fe Ya Yes? Poner las fechas como Ponerte la ropa interior después de secarte con la toalla cuando te salís de baño Primero me pongo Y después me pongo la otra ropa Yes? Ok Right Fecha Lo hago todo en clase Para que vos hagas a la par Fecha The date Solamente Voy a poner En esta parte Aquí está la cabeza Aquí Un poquitito de glue Porque no voy a pegar todo el robot Está Solo la parte aquí Esta parte Look Pay attention Veas This is the robot Solo en esta partecita un poco de glue Yes? Ok Good, good, good Robot two Robot three And robot four Robot four Mira Look One, two, three, four Le voy a poner numbers Robot one Robot two Robot three And robot four Ok Is it clear? One, two, three, four One, two, three, four Is it clear? Good Ahora a final The idea is this Ves que se pueden levantar Por eso no quería que los pegues todo Pam Vamos a levantarlo Yes Robot three para arriba Robot two up And robot one Up ¿Está? Y entonces ¿Ves? Los tengo ahí Voy a escribir aquí abajo Los rounds Ok Va Are you ready? Me quedan así One, two, three, four Y escribo aquí abajo Ok Vamos al robot one Y hacemos El Voy a hacer uno Para que te quede de ejemplo En los tres En los otros tres robots Tenés que hacer lo mismo Is it clear? Good R One Que quiere decir el round one Una oración afirmative Ok Voy a ver mi robot Y Ya te digo Lo que voy a escribir aquí It has got It has got Bien la letrita prolijita Porque te tiene que quedar Abajo de cada robot Su pregunta Su forma negativa Y su afirmativa It has got Bla, 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 bla Esperamos un ratito Porque ya voy a llegar A mostrarte ahí It has got It has got One, two, three, four Four Fingers Round one It has got Two ears Round one Robot three Y mira Voy a ir haciendo así Round one Robot one Robot two Robot three Robot four Hacelo como te pido Porque yo Si te pido de esta forma Es por algo Entonces Si te pido todo el round one De los primeros De todos los robots Quiere decir Que primero Tenés que hacer Todo el round one De todos los robots Cuando terminamos Todo el round one De los four robots Vamos a ir a round two De los four robots Y después Vamos a ir a round three De los four robots ¿Y si creas? No hago como yo quiero Sino como pide la teacher Porque es por algo Que yo te pido Que mecanices el trabajo Vamos a mecanizar ahora La forma afirmativa ¿Y si creas? Te voy a mostrar el ejemplo Good, good, good Esperamos un rato It has got Así como dice en la pizarra One, two, three, four Yes Round one It has got A big tummy Good Mira Look Are you ready? ¡Tarán! El tuyo va a quedar más lindo Porque está con los de colores Que vas a recortar De tu libro Yo tengo la copia Porque no recorto De mi libro Porque sí Lo uso todos los años ¿Ok? One Robot one Robot two Robot three And robot four ¿Ok? Good Round one It has got Four fingers Robot two It has got Two ears Robot three It has got Four ears Robot four Sorry It has got A big tummy A big tummy Acuérdate Tummy es singular ¿Vale? Un Una pancita grande ¿Y es? Vamos ahora A round two Te muestro ¿Vale? Pan pan Bien prolijito Más prolijo Que hace la teacher A round two Round two Round two Round two Ok 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 It hasn't got Ahora lo que no tiene A ver Pa 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 It hasn't got It hasn't got Three legs It hasn't got A big tummy It hasn't got A big tummy ¿Qué estamos practicando acá? Practicamos A la entrada En calor Pusimos Have got Haven't got Have you got Y ahora Después Has got Has it got Has it got Yes Ok Round three Round two Round two Round three It has Got A Small nose Round two It Hasn't Hasn't Perdón Hasn't got A A big nose Perdón Aquí va a estar Con un paréntesis Ahí Eh It hasn't Got Ten Arms Ok Good Nuestro Round two Yes Round two Robot one It hasn't got It hasn't got Three legs Robot two It hasn't got A big tummy Robot three It hasn't got A big nose Trata de vos Que no te pase esto Si a mí me pasó Yes Ok Pero vos ponele Si te pasa esto Encerralo en paréntesis Quiere decir que no va Yes Ok It hasn't got Ten arms Tiene forma Ok Y voy ahora a round three El último round Te mostré todo para que lo hagas súper Round three Round three Round three The question Has it got Has it got Has it got A big mouth Y cuando pones la E Me subrayas Me haces en círculo Please Has it got Robot four Two legs Round three Question Robot one Has it got A big mouth Robot two Has it got Two legs Yes Robot three Y ahora viene la parte Que miramos la picture Y respondemos Has it got A big mouth No It hasn't No It Hasn't Has it got Two legs A ver si este tenía Two legs Yes Yes It has Yes It has Y así terminas todos los robots Mira Yes Ok Entonces hacemos todas las questions Una vez que terminamos Answer Yes Entonces este trabajo está mecanizado de esta manera Así como te pido Yes No It has Yes It has Y terminamos las otras Ok No van a ser los mismos números los robots que tenemos porque cada uno va a cortar Y va a poner el robot number one, number two, como quiera Yes Finish Una vez que terminamos esto Guardalo en el cuaderno porque ya te voy a pedir esto Yes Voy a pedir una foto de esto, no todavía Si Ok 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 Good Once we finish pegadito ahí Yes Ok Wait a minute La clase pasada trabajamos con las páginas 25 y la 15 ¿Está? Que fue la cut out page one ¿Sí? Que empezamos con las pages de final ¿Sí? Ok Ahora tenemos la cut out page de la página Yes De los robotsitos Yes Ok Cut out page Página 35 ¿Sí? Que son las páginas para cortar Finalizaste esto Y de homework vas a tener una page de homework Yes One page of homework Yes Ok One hundred and thirteen 113 Yes Is it clear? Good, good, good One hundred and thirteen Good, good, good Yes Parte de atrás del libro Page one hundred and thirteen Y trabajas con body and Body and movement birds Ok Tommy, face Solamente tenés que ¿Cómo es? Ah, perdón Follow Ah Seguir la línea de puntos ¿Sí es? Completar la línea de puntos Y nada más ¿Sí? Entonces Siempre trabajamos vocabulario De un tema Trabajamos Precalentamos Entonces así se trabaja con las cut out pages Primero precalentamos en la pizarra Todo lo que es el tema de vocabulary Y después precalentamos el tema Con el que vamos a trabajar Hice clear See you next class Do your homework Que quede súper linda esta activity Porque la clase que viene Voy a pedir las otras pages Que hicimos ¿Sí? Y voy a pedir foto de esto Para Para hacer mi trabajo Correction Yes Bye bye See you next class ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!